Muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes a todas y a todos. Es un honor comparecer ante esta Comisión de Educación y Formación Profesional en el Congreso de los Diputados para presentarles los ejes principales y las líneas de trabajo de las políticas en materia de formación profesional durante esta legislatura. Una comparecencia solicitada a inicios del mes de marzo y que la crisis sanitaria ha retrasado. Me permitirán ustedes que, al igual que ha hecho el secretario de Estado de Educación antes de comenzar mi comparecencia, exprese mi solidaridad a todas las personas que han sufrido y padecen las consecuencias del COVID-19. La educación en nuestro país se ha visto profundamente alterada en este periodo. Me gustaría destacar el gran esfuerzo que los docentes y los estudiantes de formación profesional han hecho para adaptarse a la nueva situación y mantener los aprendizajes hasta la finalización de este curso. Señorías, quiero dedicar la primera parte, brevísima de mi intervención, a aportar algunos datos que seguramente todos ustedes conocen, pero que deben estar en el origen de cualquier reflexión sobre el estado de la formación profesional en nuestro país y hacia dónde debemos dirigirnos. En primer lugar, España presenta una baja proporción de jóvenes matriculados en enseñanzas de formación profesional, desde todos conocido, en comparación con otros países de la OCDE. Tenemos una tasa del 12% frente al 25% de la OCDE o al 29% de la Unión Europea. Esto ha provocado que actualmente casi la mitad de la población activa no tenga una acreditación profesional, lo que no significa que no sean buenos profesionales en su ámbito, sino simplemente que carecen de una acreditación profesional. Por otra parte, las previsiones para España en 2025 del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el CDFOB, identifican que el 49% de los puestos de trabajo requerirán una cualificación intermedia. Un 49%, señorías. Y solo un 14% de puestos requerirán baja cualificación. Hoy, en 2020, a cinco años de esta situación, no llegamos al 26% de personas con cualificación intermedia y tenemos un 35% de personas con baja cualificación, 20 puntos de distancia. Los análisis sobre la estructura formativa que debe tener un país con una población activa bien cualificada indican que debe tener –permítanme el símil– forma de barril, el grueso en el centro, en la parte de formación intermedia y menos personas en la parte de baja cualificación y de alta cualificación. En España, sin embargo, tenemos una estructura formativa de diábolo, más ancha en la base, en la parte de baja cualificación, y en la parte de alta cualificación, y adelgazada en la parte de cualificación intermedia, justo donde debería ser más potente. Concluimos que desde la formación profesional hemos de atender dos cuestiones. La primera de ellas es la acreditación de las personas que carecen de esa acreditación de sus competencias profesionales. La segunda es el desequilibrio entre los niveles de cualificación de nuestra población en relación con las necesidades del mercado laboral. Necesitamos, señorías, técnicos y técnicos superiores de formación profesional. Y permítanme un último apunte ligado al desempleo juvenil, como sabemos, uno de los desafíos de nuestro país. Pero los demandantes de empleo que alegan una titulación de formación profesional se reducen al 7,35%, lo que corrobora cómo la formación profesional frena el paro juvenil y facilita la empleabilidad a lo largo de la vida. Este dato creo que debe hacernos reflexionar sobre los prejuicios con que tomamos decisiones en cuanto a nuestros itinerarios formativos en este país. Señorías, la transformación de la formación profesional no es solo la actualización de las enseñanzas del sistema educativo. Es un pilar determinante para la sostenibilidad y el crecimiento económico del país, para el bienestar social y de cada uno de los ciudadanos. El 22 de noviembre de 2019 el Consejo de Ministros aprobó el primer plan estratégico de formación profesional, una valiosa hoja de ruta que concreta las líneas políticas en esta materia para la legislatura actual. Tenemos un objetivo claro, modernizar y consolidar la formación profesional como enseñanzas de éxito asociadas al talento, a la innovación, a la empleabilidad y la mejora de la competitividad de nuestras empresas. La formación profesional puede cambiar el modelo productivo y en esta tarea que no podemos demorar nos encontramos. Señorías, permítanme que, una vez identificada la situación, les explique de manera sintética las principales líneas estratégicas de este plan, que cuenta con nueve ejes, 16 objetivos estratégicos y 45 líneas de actuación. Centraré mi intervención en algunos de los elementos más relevantes. El plan gira en torno a dos principios tractores, el primero, la colaboración público-privada. No hay formación profesional sin empresa, no la hay. Y la empresa lo tiene claro, la mejora de la productividad pasa por contar con profesionales cualificados de formación profesional. El segundo principio tractor es el compromiso de responder con rapidez desde la formación profesional a las necesidades de cualificación de cada sector productivo. En cuanto al primero de estos principios, la colaboración público-privada ha sido y seguirá siendo decidida por nuestra parte. La apuesta por la participación de las empresas y de todos los sectores implicados se ha concretado, señorías, en múltiples actuaciones. Cabe destacar la reanudación del funcionamiento del Consejo General de la Formación Profesional, que ha celebrado nueve reuniones en esta nueva etapa tras no reunirse en pleno desde el año 2010. O la labor con más de trescientas empresas que han participado y colaborado con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en numerosos trabajos, entre ellos la detección de necesidades de cualificación en en el observatorio profesional de las cualificaciones, en el diseño de los nuevos títulos y cursos de especialización, en la revisión y actualización de títulos ya existentes o la formación del profesorado de formación profesional, que inevitablemente debe realizarse ligada al sector productivo para el que forman a sus estudiantes, nunca de manera paralela. Este acercamiento a las empresas ha permitido también el ajuste de los perfiles formativos en la oferta de empleo, en que las ofertas se ajusten a lo que las empresas realmente buscan. Permítanme decir que las ofertas de empleo dirigidas a titulados de formación profesional superan ya en 6,4 puntos a las de los titulados universitarios, un 42,3% de ofertas destinadas a titulados de formación profesional, frente al 35,8% para titulados universitarios. Asimismo, la colaboración con asociaciones empresariales, sectoriales, cámaras de comercio y organizaciones del tercer sector, las fundaciones, es permanente por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El segundo principio al que me he referido es la agilización de los procedimientos de diseño de formaciones desde que se detecta una necesidad en algún sector productivo hasta que se dispone de ella. Un mundo caracterizado por el permanente cambio no puede permitirse demorar los tiempos en el diseño de cada formación que es necesaria. En este sentido, hemos reducido a una media de entre seis y ocho meses la identificación de cualificaciones profesionales y el diseño de títulos hasta el inicio de la tramitación normativa, lo que antes podía dilatarse hasta dos o tres años, dejándonos un sistema claramente ineficiente. Se han abordado actuaciones de fondo, como la transformación del Observatorio Profesional de las Cualificaciones, que trabaja ahora con cuatro observatorios sectoriales, acordes con los observatorios de la Comisión Europea y dos transversales, sobre digitalización y economía circular y sostenibilidad, así como un reglamento ya publicado de funcionamiento permanente del Observatorio Profesional de las Cualificaciones del INCUAL, el Instituto Nacional de las Cualificaciones, como bien saben. Este equipo ha elaborado 191 cualificaciones, entre nuevas y actualizaciones, de las 664 con las que cuenta el Catálogo Nacional de Cualificaciones actualmente. Quiero insistir en ello, 191 cualificaciones, señorías, de las 664 existentes. Y hemos iniciado, además, la revisión de todo el catálogo, estando actualizado en estos momentos el 64% del mismo. Y permítanme ahora que desarrolle alguno de los ejes que vertebran el plan estratégico. El primero, la flexibilización del sistema de formación profesional y de la organización de los títulos. Para una realidad económica y social distinta, en profunda transformación, necesitamos, señorías, una formación profesional diferente y adaptada a los rápidos cambios de un modelo que ya no es el industrial del pasado siglo, sino uno basado en gran medida en la tecnología, la conectividad, la sostenibilidad y la digitalización, con perfiles profesionales muy distintos a los de hace años, mucho menos definidos, más híbridos y versátiles. La intervención en este sentido se centra en flexibilizar la estructura de las enseñanzas, reforzando, además de las competencias técnicas, por supuesto, las competencias blandas, como los idiomas, la competencia digital, la internacionalización, el emprendimiento, el pensamiento creativo aplicado, la innovación en pymes o la transición ecológica. Estamos ampliando la presencia de la empresa según las necesidades de cada formación, sin que esta presencia y las prácticas en las mismas sea estándar para todos los títulos del catálogo. Y regularemos la modalidad de formación profesional dual, que, pese a sus virtudes, supone solamente un 3% de la oferta total. Un segundo eje importante del plan estratégico es la ampliación de la oferta de formación profesional y de las iniciativas y modalidades formativas que faciliten la obtención de una titulación de formación profesional para todo aquel ciudadano que lo desea. Dos cuestiones son prioritarias. Por una parte, la actualización del catálogo de títulos de formación profesional. Y, por otra, la ampliación de plazas de oferta de estas enseñanzas. El compromiso de legislatura, tal como ha destacado la ministra de Educación y Formación Profesional en numerosas ocasiones, es diseñar en los próximos cuatro años 80 nuevos títulos y cursos de especialización. Contamos actualmente con un catálogo de 186 títulos. De ellos, de los 186, desde el arranque de este proyecto modernización de la formación profesional, hemos publicado un total de 15. Ocho títulos, siete cursos de especialización y contamos con 14 más en proceso de tramitación, ya finalizados en su diseño. Un total de 29 nuevas titulaciones en este periodo, señorías. Y, además, 13 órdenes de currículo. Pero no solo es relevante el número de nuevas titulaciones, señorías, sino el contenido de las mismas, que vienen a incorporar al catálogo de la formación profesional, formaciones en los sectores emergentes, en especial las asociadas a la digitalización y que hasta ahora estaban ausentes en nuestras enseñanzas de formación profesional. No podemos pasar por alto que, según indica la Comisión Europea, el 90% de los futuros puestos de trabajo requerirán habilidades digitales, no solamente los puestos directamente asociados con ámbitos claramente digitalizados. Todos los puestos, en un 90%, requerirán habilidades digitales. Por eso, una de las prioridades en formación profesional es la cualificación, pero también la recualificación digital de capital humano que requiere y requerirá cada sector productivo. Tenemos el desafío de formar a profesionales que trabajan ya y trabajarán en un futuro próximo en esos sectores cada vez más digitalizados. Quiero destacar tres grandes líneas sobre digitalización muy brevemente. La primera incorporaremos la digitalización en toda la oferta de formación profesional. Se incluirá en todos los ciclos formativos un nuevo módulo profesional de digitalización aplicada al sector productivo, garantizando así que todos los nuevos técnicos y técnicos superiores tengan conocimientos sobre cómo la digitalización está transformando el sector en el que se insertarán profesionalmente. En segundo lugar, la priorización de la digitalización en las nuevas titulaciones es absoluta. La ampliación del catálogo de títulos de formación profesional ha incorporado ya o está trabajando en titulaciones digitales absolutamente demandadas por las empresas y diseñadas conjuntamente con ellas. Y la tercera línea que quiero destacar tiene que ver con la cualificación digital de las personas adultas. La necesidad de los sectores productivos no consiste solamente en que nuestros jóvenes estén cualificados, sino también en que lo estén las personas adultas en edad activa. A través lo haremos de una formación a la carta en materia digital para sus trabajadores. En este mismo eje del plan estratégico y con el mismo objetivo de ampliación de la oferta formativa desde la dimensión de otras modalidades, hemos iniciado los trabajos para ampliar la implantación de la modalidad de formación profesional dual. Como todos saben y ya he comentado, la implantación de esta modalidad en nuestro país no llega al 3% de la oferta total. Trabajamos ahora para promover la participación de pymes y micropymes, no solamente de las grandes empresas de nuestro país que ya están participando, conjuntamente con las cámaras de comercio, organizaciones empresariales y asociaciones sectoriales. Porque, como ya he dicho, señorías, no podemos mejorar la formación profesional sin contar con el mundo de la empresa. La necesaria regulación básica de la FP dual es una de las actuaciones previstas en esta legislatura. Una segunda línea de actuación que quiero destacar, por su relevancia, es la promoción de la modalidad a distancia de formación profesional. Actualmente, la modalidad a distancia no llega a un 12% de la oferta de formación profesional. Hemos de tener en cuenta que un elevado número de personas solo puede compatibilizar su formación si generalizamos la oferta a distancia, con sus responsabilidades familiares, personales o profesionales. Y la tercera línea de actuación que me gustaría destacar es la ampliación de la oferta modular. La configuración de las enseñanzas de formación profesional tiene la potencialidad de permitir acumular formación, de modo que cada persona pueda elegir su itinerario formativo en función de las necesidades que en cada momento se le planteen e ir acumulando en su mochila formativa, si me permiten la expresión sus señorías, la formación que irá sumando hasta lograr una determinada titulación. Esta modalidad modular permitirá que la formación profesional llegue también a la España vaciada, una de nuestras grandes preocupaciones también en la formación profesional. A través de las aulas mentor y en colaboración con los municipios, hemos iniciado la planificación de la ampliación de este número de aulas e incorporado a sus cursos contenidos asociados a módulos profesionales de formación profesional y a formación en digitalización. El tercero de los ejes del plan estratégico de formación profesional que quiero destacar en esta comparecencia se refiere al reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral. Se trata de este de un tema absolutamente prioritario, señorías, no puede serlo más. En las situaciones de crisis como la actual, la mayor parte de las personas expulsadas del mercado laboral forman parte de este colectivo, como todos sabemos. Que la Administración ponga en marcha un procedimiento sencillo para reconocer su competencia profesional y facilitar su reinserción laboral es clave para la reconstrucción económica que ha de ser nuestro referente y afecta a casi la mitad, como decía en el inicio de mi intervención, de la población activa. Para ir terminando, no podemos entender una FP de mayor calidad que la calidad que tenga su profesorado. Por eso, el siguiente eje que quiero destacar en esta intervención es la actualización y formación permanente del profesorado de formación profesional. Como todos saben, la formación del profesorado es una competencia transferida a las Administraciones Autonómicas. No obstante, desde el Ministerio planteamos una oferta de formación complementaria y supraautonómica, en colaboración con todas las comunidades autónomas, que facilita el conocimiento y el intercambio de las buenas prácticas en cada uno de los territorios. Quiero subrayar aquí, como ejemplos de las actuaciones puestas en marcha en este ámbito, la convocatoria de proyectos de innovación que implica el trabajo conjunto de centros de formación profesional y de empresas y que pretende incorporar algo tan necesario como la innovación en la formación profesional. La primera de estas convocatorias está en marcha y es la convocada en 2019. Tenemos la intención de que este tipo de convocatorias tenga un carácter anual. O las actividades de formación para favorecer la innovación, tanto tecnológica como metodológica. Estas formaciones se desarrollan en colaboración directa con las empresas punteras de cada sector, de acuerdo con el principio que ya he mencionado tantas veces a lo largo de mi intervención, de colaboración pública-privada. Como ejemplo, quiero informarles, señorías, de la convocatoria de formación destinada a 500 profesores de formación profesional sobre fabricación inteligente y digitalización del mantenimiento industrial, dos de los últimos cursos de especialización publicados, que se iniciará en el próximo mes de julio a través de la plataforma de formación de la empresa Siemens y cuyas plazas se han cubierto en los primeros tres días de la convocatoria. Creemos firmemente, señorías, que este es el camino. Una formación profesional próxima a la empresa y generadora de valor añadido, de talento y de empleabilidad. Como último de los ejes que quiero aquí destacar, es el ligado a la orientación profesional, el único elemento del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales aún no desarrollado. La entendemos como un servicio público que debe aportar la dimensión de acompañamiento individual tan importante que permita a cualquier persona, en cualquier momento de su vida, adoptar decisiones formativas y laborales sin dejar a nadie por el camino. La aproximación y la creación de un sistema único de orientación profesional en el sistema educativo y en el ámbito laboral es algo que abordaremos en esta legislatura. No quiero terminar esta comparecencia sin aludir, señorías, al cambio competencial que se ha producido en materia de formación profesional para el empleo. La diferenciación entre formación profesional del sistema educativo y formación profesional para el empleo ha quedado obsoleta, todo ello por el principio de aprendizaje a lo largo de la vida y los ejes que desde la Comisión Europea y el propio plan estratégico que acabo de describir se plantean en cuanto a flexibilización de las enseñanzas, la generalización de modalidades a distancia, las ofertas modulares o a la carta para las empresas y la potenciación de la educación para las personas adultas, que incluye la formación profesional formal y no formal. Se rompen así todos los factores que en su momento hicieron necesaria la existencia de dos subsistemas. Creemos que nos encontramos ante una gran oportunidad. Señorías, la posibilidad de crear un sistema único de formación profesional. He de decir con satisfacción que en la pasada reunión de la Comisión de Formación Profesional de la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 19 de junio, todos los responsables de las 17 Administraciones autonómicas, los 17, todos sin excepción, felicitaron al Ministerio por ello y por la enorme oportunidad que supone. Señorías, durante estos meses hemos continuado trabajando en este proyecto que les he presentado, a la vez que hemos atendido las necesidades ocasionadas por la crisis del COVID-19. Hemos realizado durante este periodo dos comisiones permanentes del Consejo General de la Formación Profesional, el órgano consultivo de la Formación Profesional, como todos ustedes conocen, y cinco comisiones de formación profesional de la Conferencia Sectorial de Educación. Se han publicado en este periodo normas y realizado actuaciones comunes a las que ya se ha referido el secretario de Estado en su intervención. No voy a repetirlas. Quiero destacar únicamente las actuaciones específicas en formación profesional, entre las que se encuentran la publicación de la Orden 361, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de formación profesional para la finalización del curso escolar. Estas medidas afectaban a cerca de 862.000 estudiantes, de ellos en torno a 384.000 en segundo curso, a punto de incorporarse al periodo de formación en centros de trabajo, a sus prácticas, en el momento del estallido de la pandemia. Se previó también la situación del alumnado de formación profesional dual, estimado en 22.600 alumnos, para que no se vieran afectados por el cierre de las empresas y darles una alternativa que les permitiera continuar su aprendizaje con normalidad. Así como el aplazamiento de las pruebas de acceso a ciclos formativos. Quiero también mencionar como ejemplo el enorme esfuerzo realizado en la homologación de títulos extranjeros correspondientes a formación profesional de la familia de sanidad, a petición de las autoridades sanitarias. El equipo del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha homologado más de mil títulos extranjeros, señorías, la mayor parte de técnico auxiliar de enfermería que pasaron a apoyar las necesidades del sector sanitario en este periodo. Mil títulos. O la colaboración con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para permitir la contratación de estudiantes de segundo curso de los ciclos formativos de las familias profesionales de sanidad y de servicios a la comunidad. Esta medida ha implicado un total de 63.000 alumnas y alumnos. En estos momentos, la formación profesional forma parte de los planes sectoriales presentados por el Gobierno en las últimas semanas, como el plan de impulso a toda la cadena de valor de la industria de la automoción, presentado el pasado 15 de junio, o el plan de impulso del sector turístico. Además, hemos creado un programa de cooperación territorial con las comunidades autónomas, reactiva FP, para atender las necesidades derivadas de la situación del tercer trimestre del curso. Somos muy conscientes de que parte del éxito futuro de nuestra sociedad dependerá del grado de formación y la capacidad de adaptación de todas las personas y de que la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo pasa inevitablemente por la formación profesional y una formación profesional moderna. Pero también somos, señorías, conscientes de que sin la colaboración de todos los agentes implicados, de las empresas, el cambio en la formación profesional de nuestro país no es posible. La FP es motor del cambio del modelo productivo y una apuesta estratégica de país, teniendo en cuenta los desajustes que he descrito al inicio de mi comparecencia, la complejidad y las transformaciones que la digitalización y la sostenibilidad está generando en todos los sectores productivos y la necesidad de contar con capital humano formado en estas competencias. Para conseguirlo estamos trabajando en la modernización del sistema, adaptándolo a las necesidades de la nueva economía y diseñando una oferta única, integrada y flexible que facilite la formación profesional de las personas de todas las edades, en cualquier momento de su vida y reconociendo también con facilidad las competencias profesionales adquiridas en el desempeño laboral. Porque las personas son el centro del sistema de formación profesional, el Ministerio de Educación y Formación Profesional trata de poner los recursos de formación y el mejor sistema de formación profesional al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas, de la manera más accesible y en cualquier momento de su vida. Este, señorías, es el momento de apostar por la formación profesional y hacer de ella una formación de calidad basada en el talento, la innovación, la sostenibilidad y la proximidad a las empresas. Por nuestra parte no vamos a decaer en este ánimo porque ese es nuestro objetivo. Muchas gracias, señorías.